Abran en el capítulo por favor, capítulo 2 del libro de Josué. Vamos a leer hasta que nos cansemos en esta noche. Y por supuesto que no nos vamos a cansar, yo estoy seguro. ¿Tienen su Biblia en el capítulo 2 de Josué? Vamos a leer. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitím dos espías secretamente y les dijo, Id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y se hospedaron allí. Entonces le fue dado este aviso al rey de Jericó. ¿Qué le dijeron? Unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. El rey de Jericó mandó a decir a Raab, Saca a los hombres que han venido a verte y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y ¿qué les había hecho? Los había escondido y luego dijo, Es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Los hombres salieron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos durmieran, ella subió al terrado y les dijo, Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Zeón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida a mi Padre, a mi Madre, a mis hermanos y hermanas y a todo cuanto le pertenece y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Versículo 13, versículo 14. Ellos le respondieron, Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Estar escondidos allí tres días hasta que vuelvan los que os siguen. Después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza y nosotros seremos sin culpa. Pero cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza si alguna mano lo toca. Y si tú denuncias este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Sea así como lo habéis dicho, respondió ella. Luego los despidió, ellos se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Marcharon ellos, llegaron al monte y se quedaron allí tres días hasta que volvieron los que los perseguían, quienes los habían buscado por todo el camino sin hallarlos. Y luego los versículos que leyó Carlos hace un momento. Entonces volvieron los dos hombres a descender del monte, pasaron y cuando llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun, le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y le dijeron a Josué, Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros. La sierva del Señor dice en el libro de Patriarcas y Profetas que Jericó era una ciudad grande, que era la llave de entrada a todo el país de Canaán. Estaba situada Jericó al lado del Jordán, a unos tres o cinco kilómetros del cauce del río Jordán y a unos 23, 25 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén. Josué envió dos espías a Jericó. ¿Por qué enviaría Josué nada más a dos espías? Dígame usted, yo le voy a hacer una pregunta para su reflexión esta noche. ¿Qué sabe usted, qué sé yo, qué recordamos de Amiel, de Gadi, de Gadiel, de Jehuel, de Idgal, de Nabi, de Palti, de Zafat, de Setur, de Zacur? No sabemos nada, no, se perdieron, pero son los nombres de los que eran príncipes o principales del pueblo de Israel, uno de cada tribu a los que envió Moisés, hacía 40, 38 años, a explorar la tierra y que vinieron con un informe deficiente. Solamente Oseas, ¿y el otro cómo se llamaba? ¿Caleb? ¿Y por qué Oseas? Porque Moisés le dijo a Oseas, tú ya no te vas a llamar Oseas, muchacho, tú te vas a llamar de hoy en adelante, Josué. Y Moisés le cambió el nombre de Oseas a Josué. Yo me imagino, hermanos, el Señor hace las cosas de una manera milagrosa y maravillosa y que Moisés de alguna manera recibió esa inspiración del Señor de cambiarle el nombre porque Josué pues es el gran caudillo y es en mucho, un anticipo, un tipo de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el que finalmente nos va a introducir en la tierra prometida, ¿sí o no? Y así Josué pues fue el que introdujo al pueblo y le dio posesión en la conquista. Así que muy, muy, muy bueno y mucho por Moisés, ¿verdad? Que le cambió este nombre a Oseas y lo conocemos más como Josué. Y hay algunos paralelismos muy interesantes entre números 13 de los 12 espías y estos dos que envió Josué, por ejemplo. Ellos son comisionados, van a esa misión. Los que envió Moisés pues duraron 40 días, estos jóvenes pues duraron un poquito menos tiempo, pero ellos van y cumplen la encomienda. Ellos encuentran algo valioso. En el caso de los espías de los 12 que envió Moisés, ¿se acuerdan? Ellos venían cargando algo muy valioso que encontraron allá en Canaán. ¿Qué traían? Pues traían unos racimos, hermanos, impresionantes, que venían cargándolos de dos en dos. No sé si traían esos racimos, ¿verdad? Como se dan por allá en territorio muy bonito, allá en Teapa, Tabasco, o en cómo se llama allá donde se dan los plátanos, también en Chiapas, en Acapetagua, por allá, todos esos lugares, ¿verdad? Unos racimos las uvas, si simplemente de uvas, tenían que cargarlos entre dos. Así que ellos regresaron, encontraron algo valioso. Número tres, o otro detalle, es que ellos regresaron y ellos rindieron un informe. Ya sabemos lo que rindieron los 12, cómo se dividieron 10 y 2, pero ellos rindieron ese informe, dieron ese informe. Y entonces ellos tomaron, o el pueblo comandado por sus líderes, en el caso de Moisés, ahora en el caso de Josué, se toma una decisión para actuar. Josué y Caleb dijeron, vamos, nosotros podemos, el Señor nos acompaña, Él nos va a dirigir, aunque hay los gigantes anaseos allá, Dios nos va a dar la tierra como herencia, porque Él nos lo ha prometido. Y ahora los jóvenes también vinieron y le dieron un informe a Josué y le dijeron, vamos, subamos, allá están bien, bien temerosos, ya saben que vamos a ir, ya saben que está el Señor con nosotros, nosotros no debemos de dilatarnos, vayamos, subamos y tomemos posesión. Así que en números hermanos, están las uvas, o el registro de Moisés, están los dátiles, están los plátanos, están las frutas que ellos trajeron. Pero en el caso de Josué, a una, a simple vista parece que no trajeron nada para presentar, aparentemente. Yo le pregunto a usted, que se ve unas caras tan, tan atentas y les felicito y les agradezco mucho. ¿Cuál era el objeto valioso que trajeron estos dos espías de regreso? ¿Qué trajeron ellos de allá? Para decirles, miren, vamos, 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 vamos para allá. Aunque todavía no está allí, pero ellos trajeron a Rahab. ¿Están de acuerdo conmigo? Les voy a decir por qué pienso que Rahab es el objeto valioso. Y en los minutitos que tengamos de reflexión en esta noche, vamos a analizar un poquito la forma como Rahab es valorada o la podemos valorar como un objeto valioso. Si ustedes tienen abierta su Biblia, podemos repasar algunos de los versículos que ya hemos considerado. Ya los leímos. Tenemos bien, bien claro de lo que estamos hablando. Pero miren, en primer lugar, y vamos a obtener unos cinco o seis, ¿cómo diríamos? Criterios de valoración para Rahab. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos listos? Ok. Número uno, Rahab es valorada como un diamante no pulido. ¿Cómo decimos de otra forma? Como un diamante en? En bruto, vamos a decirlo así. Noten cómo Rahab, hermanos, no dudó en decir una mentira. No debemos de decir mentiras. ¿Estamos de acuerdo? La mentira, hermanos, no es parte, no debe ser parte de nuestra personalidad como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia. No. Y la Biblia no la justifica. Pero el escritor de la Biblia y el escritor de este precioso relato lo puso ahí como es. Porque está en un proceso, vamos a decir, aunque tampoco estamos justificando, pero está en el proceso de la salvación, de conocer a Dios, de conocer los principios que debemos de adquirir para ser herederos de las promesas de Dios. Así que Rahab, hermanos, no dudó en decir una mentira. Cuando vino el rey y le dijo, Rahab, dime. Y era el rey. No le envió a uno de los secretarios, a uno de los súbditos. Vino el rey de Jericó a apretarla del cuello, por decirlo de una manera, si ustedes me permiten. Sé que han venido dos hombres a tu casa y sé que son espías. ¿Dónde están? Y Rahab, hermanos, no dudó ni un momento en decirle, sí, sí vinieron, sí estuvieron aquí, pero se fueron. Síganlos, mándenlos, seguir rey, antes de que se cierren las puertas, se hagan hojas y no se salgan, no se escapen estos. Así que estamos valorando en el primer criterio como un diamante no pulido. Número dos, y de hecho, hermanos, nosotros sabemos que si Rahab es descubierta, en el instante, yo me imagino que el mismo rey se encarga de darle su merecido, de matarla, sencillamente. ¿Sí o no? Número dos, Rahab es valorada como un testimonio del amor de Dios para la humanidad. ¿Qué dice Juan 3, 16? Porque de tal manera amó Dios a quién? A los israelitas, amó Dios a los adventistas del séptimo día, amó Dios al mundo, Dios amó al mundo. Y Rahab, hermanos, es un testimonio de ese amor maravilloso de Dios hacia la humanidad. ¿Ustedes se acuerdan y nos acordamos de Abraham? ¿De dónde fue llamado Abraham? De un medio de la idolatría, en medio de los dioses. El otro día me invitaron a una matutina, aquí algún grupo de nuestros hermanos en la universidad, y yo andaba buscando ahí algunos versículos, algunas ideas, y dije, voy a buscar a ver qué deidades adoraban en Mesopotamia, por ejemplo. Y luego me fui a las deidades de Egipto, y luego a las de, no me acuerdo de otros, de Asiria, llevaba yo a algunos, yo lo estaba comparando con ese pasaje de Miqueas 7, 18 y 19, donde dice, que Dios como tú, que olvida la maldad, que perdona el pecado, que no lo retiene para siempre, que cuando lo perdona, lo echa a la profundidad del mar. y encontré hermanos, que en Mesopotamia se adoraban a una clase de dioses raros, o sea, tremendo. Y sin embargo, ahí estaba Abraham, y Abraham oyó la voz de Dios cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿De dónde? Porque Abraham, hermanos, recibió el amor de Dios que se derrama por la humanidad y se ha derramado siempre. Un poquito más adelante en la experiencia de Abraham, Melquisedec, ¿de dónde salió Melquisedec? De una tierra de idolatría y eso. ¿Y era un adorador del Dios verdadero, del Dios del cielo? Y llegó a ser un símbolo del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo como rey y como sacerdote, Melquisedec. Búsquele usted la historia un poquito al asunto y vea dónde vivía Melquisedec, ¿a quién servía Melquisedec? El rey de Salem y sin embargo, en las manos de Dios, en las manos de ese Dios amoroso que ve las cosas, que ve a sus hijos donde quiera se encuentran y que nos llama para servirlo, para adorarlo, Balam, estamos hablando del testimonio del amor de Dios por la humanidad y lo estamos poniendo como base de Raab en un medio allí tan pagano, tan idólatra como lo era Jericó, en un oficio tan horrible, pobrecita muchacha y sin embargo, ella es objeto del amor de Dios y es un testimonio del amor de Dios. Número tres, Raab es valorada también por su asombroso valor, ya dijimos y no nos detenemos mucho esta noche en considerar, pero ella ¿cómo escondió a los muchachos? ¿De dónde sacó ella la fuerza, la sabiduría, se arriesgó a decirles a los muchachos, miren, están en grave peligro muchachos, vénganse, obedezcanme, yo los voy a esconder, tengo un lugar secreto, les voy a echar encima los costales, los lienzos, ahí las garras, no sé lo que yo digo, garras de ropa, a lo mejor ropa, ropa en desuso, no sé, no sé lo que tenía Raab, pero lo camuflajó ahí muy bien, lo disimuló muy bien, los escondió en la azotea, ya dijimos a riesgo de ser considerada una traidora, ¿qué les parece? Seguimos avanzando en nuestro aprecio y nuestro cariño por esa excelente muchacha, esa excelente mujer, Raab, ¿lo arriesgó? Es valorada también en cuarto lugar, de acuerdo a los versículos que siguen, ahí en la lectura del 8 al 13, por su fe, porque ella creyó, algunos somos muy sensibles cuando pues escuchamos la palabra de Dios, yo soy así, cuando oigo los pastores, los hermanos que están predicando y que está llegando al corazón, pues le digo, Señor, gracias por esa palabra, es para mí, gracias y todo, habemos personas muy sensibles y yo cuando leo esto hermanos, realmente me sorprende, usted puede leerlo sin que su, ¿cómo diríamos? sin que su sensibilidad espiritual se conmueva, ese diálogo, esas palabras de Rahab, esa mujer cananía, esa mujer que, que bueno, está arriesgándolo todo, pero no a ciegas, mire lo que dijo, versículo 9 en adelante, yo sé, impresionante, o sea, a mí me llena, me suena, me conmueve, yo sé que Jehová les ha dado a ustedes esta tierra y lo sé porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país ya estamos temblando por vuestra causa, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar delante de ustedes, porque fueron vencedores a esos reyes tremendos que como causaron siempre la desgracia todas las caravanas que iban para el sur, para el norte y siempre el pillaje, siempre la opresión como lo hacían Seón, rey de Bazán, Seón, rey de Glón y Og, rey de Bazán. Nosotros sabemos que ustedes, que Dios, el Dios de ustedes les ha dado esa victoria. Me conmueve la última parte del versículo 11 hermanos, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, a veces si nosotros tuviéramos esa convicción, si nos comportáramos hermanos como cristianos, como hijos de Dios con esa convicción de esa mujer, muchas cosas probablemente marcharían diferente y me estoy refiriendo mucho mejor en nuestra vida. Raab es valorada por su fe. Los jóvenes espías hermanos que envió Josué eran muchachos intachables. Ella está demostrando hermanos una entrega maravillosa. maravillosa y ese diálogo que se entabló entre ella y los muchachos versículo 14 ellos le respondieron nuestra vida responderá por la vuestra si no denuncias este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra te trataremos con bondad y que más con lealtad. se necesita ser muy cristiano para decir esto y esos muchachos esos espías sin lugar a dudas lo fueron. Ese diálogo hermanos entre la mujer y ellos lo que acordaron como ella los hizo descender de su casa a través del muro ató algunas cuerdas algunas cobijas algunos vestidos o lienzos y los puso a salvo es proverbial hermanos versículo 17 ellos le dijeron nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho si tú no cumples estas condiciones número 5 Raab es valorada como agente agente de salvación como nos gustaría tener a los pastores los directores de la obra misionera los líderes de la junta de la iglesia a los hermanos en general como nos gustaría tener muchos grupos pequeños como el de Raab les voy a pedir dijo ella que a mi papá que a mi mamá que a mis hermanos que a mis hermanas y todo el que quiera venir y estar bajo mi techo prométanme que ustedes no los van a tocar ellos le dijeron tú reunirás en tu casa a tu familia ella dijo denme por favor una señal segura una señal segura y ellos le dijeron mira versículo 18 cuando nosotros entremos en la tierra tú atarás este cordón de grana a la ventana de tu casa por la cual tú nos descolgaste y allí reunirás a la familia a tu familia hay una palabra yo no 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 soy muy muy ducho en en las palabras así de la biblia que de hecho tienen mucho significado en la palabra de Dios pues cada palabra hermanos está escrita allí bajo la inspiración del espíritu de Dios cada escritor cada persona que participó en esta palabra lo hizo por la voluntad del Señor y cuando nos detenemos a ver algunos detalles importantes pues aprendemos mucho a mí me gusta mucho eso por eso le digo que me gusta mucho escuchar la palabra de Dios cuando se predica todos los ser mal que predique yo siempre lo escucho con mucha atención porque siempre aprendemos muchas cosas de la palabra de Dios pero a lo que me refiero hermanos aquí hay una palabra de origen antiguo semita una palabra del idioma de aquel tiempo la palabra ticua ticua t-i-q-w-a-h ticua que que en este caso único en la biblia se traduce como señal segura como cordón lo que está diciendo el cordón de grana ticua y en 31 veces en el resto de la biblia esa misma palabra esa misma raíz se traduce como esperanza por ejemplo si usted quisiera leer salmos 62 5 o salmos 71 5 usted va a ver ahí la palabra esperanza es la misma raíz de señal segura y de alguna manera hermanos se relaciona se proyecta en la seguridad en la esperanza de la salvación a través de esa señal segura es impresionante mis hermanos la aplicación que que la palabra de dios este da hacia hacia esa ese asunto el cordón escarlata ustedes se acuerdan hermanos que el pueblo de israel antes de salir de egipto ellos fueron enseñados a través del cordero pascual a poner la sangre en los dinteles de sus puertas en los postes toda la puerta estaba protegida por la sangre de tal manera que cuando el ángel exterminador pasó en aquella noche por Egipto respetó verdad pasó por alto todos aquellos hogares y todos los primogénitos de esa familia quedaron a salvo porque ellos tuvieron esperanza y seguridad de salvación en esa señal segura se recuerda para cuando los espías y de hecho el relato que leímos al principio del capítulo 2 de Josué anticipa mucho el asunto de la pascual de esa celebración conmemorativa y que anticipaba a nuestro señor jesucristo nuestro salvador a ese cordero de dios que vendría a quitar el pecado del mundo así que hermanos podemos entender ahora hermanos y ver los muros como se vinieron abajo verdad por el sonido de las trompetas por el grito de los hermanos después de darle vueltas las vueltas que se les indicó y hermanos como vemos que Rahab fue preservada fue protegida el último criterio hermanos de valoración para Rahab en esta noche es que ella es valorada como un miembro del pueblo de Dios me gusta mucho lo que dice Josué 6 25 ahí está en nuestra biblia Josué 6 25 pero Josué salvó la vida a Rahab la ramera a la casa de su padre y a todo lo que ella estuvieron en su casa yo quiero imaginarme esto hermanos casi para finalizar esta reflexión mediten en esto pensemos en esto está Josué delante del pueblo israelitas vengan por favor reúnanse voy a hablar voy a decirles algo Dios nos ha dado una gran victoria ustedes pueden ver como los muros de Jericó se vinieron abajo y el señor está con nosotros vamos adelante vamos a continuar la conquista de la tierra que fluye leche y miel que el señor habrá de ahí estaba Josué el gran caudillo el gran líder pero de pronto me quiero imaginar así Josué les dice hermanos un momentito también antes de que se regresen quiero presentarles algo les tengo una sorpresa me escuchan si me escuchan todos israelitas hermanos voy a decirles algo miren de Jericó ya no queda casi nada lo único que queda es una familia muy linda Raab pásale por favor pásale por favor Raab pásale ven ven y allí presenta a Raab a sus padres a sus hermanos a todos los que estaban en su hogar y luego hermanos cuando estaba sucediendo eso allá en la congregación no muy lejos por allí estaba un joven muy listo se llamaba Salmón y Salmón le da permítanme usar mi imaginación le da un corazón a su papá 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 me gusta esa muchacha me gusta Raab Nazón el papá de Salmón le dice hijo tranquilo tranquilo hijo las cosas no son así tranquilo no papá no papá me gusta me gusta Raab quiero que la pidas porque me quiero casar con ella si si usted le hubiera visto la cara a Salmón usted hubiera hecho lo mismo que hizo su papá fue hizo los arreglos para que Salmón se casara con Raab pronto mis hermanos los visitó la cigüeña y le nació un hijo muy lindo que se llamó como vos se acuerdan de vos vos se casó con una muchacha también muy cristiana oiga cuando uno se recuerda esas palabras de Ruth igual como les digo se pone la piel así este pues muy sensible cuando Ruth le dijo a Noemí Noemí dime lo que tú quieras trátame como tú quieras pero te voy a pedir una sola cosa no me ruegues que me aparte de ti porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y luego a Ruth y a vos le nació un precioso bebé que se llamó como se llamó Obed David y luego Obed se casó también con una muy linda muchacha y de Obed le nació un niño que se llamó como Isaí y luego a Isaí le nació un niño también muy valiente ese muchacho no le tenía miedo ni a los leones ni a los osos ni a los gigantes ni a nada se llamó David y de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo debemos de valorar mucho hermanos a Raab como antecesora del Mesías del Señor Jesucristo saben muy interesante cuando el apóstol Pablo habla del gran tema de la justificación por la fe que es muy lindo es el tema de la salvación pero que a veces hermanos nosotros lo hacemos complicado lo escuchamos o a veces parece como si no lo entendiéramos pero el apóstol Pablo lo presentó muy sencillo miren el plan de la justificación por la fe es como le hizo Abraham y como le hizo David que a pesar de sus problemas y luchas y dificultades y aún pecados ellos aceptaron la gracia de nuestro señor Jesucristo y ellos son los padres de la justificación por la fe eso lo dijo el apóstol San Pablo pero sorpresa de las sorpresas de que Santiago el escritor de esa carta maravillosa que está casi al final del canon de la biblia Santiago tomó como ejemplos de justificación por fe Abraham y a Abraham Abraham y en Hebreos 11 y el versículo 31 en la galería en el capítulo 11 de Hebreos donde está la galería de los hombres de fe el salón de la fama del cielo ahí se encuentra también Ra a mí me da un poquito de pues de no sé ustedes me entenderán cuando cuando la biblia sigue diciendo Ra la ramera dicen la biblia y lo respetamos y está muy bien y para que no nos perdamos pero hay algunas lecciones hermanos encontré en mis lecturas en mi estudio para esta reflexión por lo menos tres lecciones un gran pecado no impide un verdadero arrepentimiento o sea de que tamaño es el pecado no 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 se preocupa el señor no se preocupa el señor es fiel y justo porque si confesamos nuestros pecados él nos perdona y Miquea ya nos había dicho que los echa a lo profundo de la mar pero mis hermanos así así a veces somos de ingratos muchos que fueron impíos es otra lección se distinguieron después como héroes de la fe y aquí podemos ver que Rahab es una de esas personas por ejemplo y luego una tercera lección lamentablemente la reputación de una persona sigue aún después que sus pecados fueron borrados a veces los humanos somos así como que nos cuesta mucho perdonar y si conocimos a alguien lejos de Dios y lo identificamos así y esa persona se entrega al Señor muchas veces nosotros nos seguimos acordando de esa situación no es con nosotros y por eso estamos aquí mis hermanos pero en el caso de Rahab un poquito le ha sucedido así conclusión estamos en la época de fin de año hermanos una época muy linda nos hemos deleitado en muchos de estos últimos sábados no sé cuántos pero varios de los sábados en esos programas maravillosos en esos conciertos navideños ahora estamos a un puñadito de horas de que termine el año 2019 y por la gracia del Señor si Él nos permite vivir durante el año 2020 pues será una bendición muy grande yo creo que muchos de nosotros por no decir todos estamos en un momento de hacer pues un balance de nuestra vida de retomar los buenos propósitos a lo mejor cuidar mejor nuestra salud mejorar nuestra relación nuestro entorno familiar algunos asuntos espirituales a lo mejor hoy si vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro que nos hemos propuesto pero mis hermanos en esta época yo les invito en el nombre del Señor y en lo que hemos estudiado a que podamos vivir bajo esa señal segura que significa mis hermanos la señal de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en nuestro favor me gusta mucho como la sierva del Señor encontré tres lugares diferentes donde ella menciona una frase que ahora con la facilidad que tenemos de la internet y todo esto no es tan difícil pero di muy rápido con esta yo quería buscar donde ella dice donde ella escribió y ella dice que nosotros debemos de vivir bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel en obreros evangélicos en la página 16 en el párrafo 2 ella dice así en testimonios para la iglesia la sierva del Señor dice todos los que están bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel deben reconocer su dependencia de Dios y su responsabilidad delante de él yo le hago una pregunta en esta noche ustedes quisiera resolver nuevamente hoy por la gracia del Señor vivir bajo esa señal segura bajo la señal del príncipe Emanuel cuando contemplamos a nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz pagando el precio de nuestra culpabilidad de nuestros pecados podemos también visualizar hermanos esa esa sangre verdad esa sangre derramada y corriendo ahí hasta el piso derramándose como una señal segura por eso los escritores del Nuevo Testamento particularmente el apóstol San Pablo escribió en Colosenses 1.14 que nosotros tenemos redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo eso en un cuadro maravilloso que ya tratamos de describir lo entendió Raab que maravilloso que sensibilidad de esta muchacha Romanos 5.9 dice que somos justificados en su sangre Hebreos 10.19 dice tenemos libertad para entrar al santuario celestial a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo como sangre como la sangre de un cordero que fue inmolado por nuestros pecados y finalmente hermanos en primera de Pedro 1.19 dice el apóstol y el escritor de esa preciosa carta San Pedro con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación hermanos que al despedir este año en un ratito más en unos poquitos días y si Dios nos permite la vida y la salud recibir el nuevo año que podamos estar seguros seguros de que estamos protegidos bajo esa señal segura que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubra nos limpie de toda maldad de todo pecado para que como estas personas que hemos mencionado y particularmente con esta mujer extraordinaria que fueron cinco cinco mujeres las que entraron en esa genealogía de nuestro Señor de la familia de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo pero como Raab como Ruth como Betsabe como Tamar como María nosotros también podamos por la sangre de Cristo Jesús vivir para gloria de nuestro Señor Jesucristo yo quisiera hacer una oración hermanos vamos a cantar un himno después y tener una última oración pero si alguien quisiera hermanos aceptar la invitación de esta de esta noche pedirle al Señor que nos guarde que nos cubra que estemos seguros bajo esa señal maravillosa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de ese sacrificio mis hermanos que el cielo hizo para que nosotros podamos tener seguridad acceso y herencia en el reino de los cielos